Desde que comenzó la rebelión de abril y la represión de la dictadura hace seis meses, más de 30.000 nicaragüenses se han visto obligados a refugiarse en Costa Rica para huir de la persecución del régimen. Nuestros colegas Carlos Salinas Maldonado y Carlos Herrera viajaron a Costa Rica para documentar el éxodo de los hermanos nicaragüenses. Veamos primero la entrevista con Raquel Vargas Jaubert, la directora de Migración y Extranjería de Costa Rica. ¿Cuándo comenzó el flujo de nicaragüenses a Costa Rica y cuántas personas ustedes han contabilizado que han entrado a Costa Rica producto de la crisis? El 18 de junio es el primer día que se da un aumento significativo en el ingreso de personas nicaragüenses a Costa Rica. Desde ese día hasta el día de hoy contabilizamos más de 30.000 personas que han ingresado a Costa Rica y han solicitado refugio. ¿Los nicaragüenses que ustedes contabilizan, estas 30.000 personas, han entrado por los flujos legales, es decir, los puestos fronterizos, o también hay gente que ha entrado por puntos ciegos? Esos 30.000 tienen ambas características. O son personas que han ingresado por los puestos fronterizos o a aeropuertos y también tenemos personas que han ingresado por puestos no permitidos y una vez dentro de Costa Rica han solicitado refugio. ¿Cuáles son esos procedimientos que un nicaragüense que deja el país por producto de la violencia que está sufriendo Nicaragua tiene que tomar en cuenta a la hora de decirle a las autoridades de Costa Rica, bueno, yo necesito plantearme como un refugiado en este país? Costa Rica habilitó varios servicios para poder hacer esta solicitud de refugio. El primero de ellos es a través de un servicio de un call center, que sería el número 1311. Las personas llaman a este número y solicitan refugio. Dan sus datos y quedan registrados en una base de datos que es absolutamente confidencial, que es uno de los principios justamente de refugiados y de protección internacional. Y estas personas esperarían a partir del momento de esta solicitud ya una fecha de entrevista y una fecha de documentación. Y las otras formas de solicitud es de forma personal en cualquier oficina de migración a lo largo y ancho de Costa Rica. Esto quiere decir que la persona podría solicitar refugio en una frontera terrestre como Peñas Blancas, Tablillas y en cualquier oficina regional. Doña Raquel, en un momento el presidente Daniel Ortega dijo que solicitaría a Costa Rica el estado de los nicaragüenses que han ingresado en este país. El gobierno de Nicaragua ha tildado a la gente que ha participado en las manifestaciones de terroristas. ¿Ha habido oficialmente esta solicitud de parte del gobierno de Nicaragua y Costa Rica? ¿En todo caso estaría obligada a entregar esta información? Bueno, primero indicarle que no tenemos una solicitud oficial por parte del gobierno nicaragüense. Fue una declaración que tengo entendido que se dio a nivel público, mas no oficial. Segundo, Costa Rica no va a entregar nunca una lista de solicitantes de refugio, ni de personas refugiadas. Es importante recordar que el refugio tiene varios principios, entre ellos los dos más importantes es el de confidencialidad absoluta de la información, el relato de la persona, la persona y su reconocimiento como refugiado, todo junto es confidencial. Para entender la magnitud de esta crisis que se ha generado y que ha venido a golpear a Costa Rica por estos nuevos migrantes, ¿estaban ustedes lo suficientemente preparados para recibir esta oleada de nicaragüenses? ¿Los ha tomado por sorpresa? Costa Rica ha venido desarrollando una serie de buenas prácticas. Hemos tenido desde el año 2015 el ingreso masivo de migrantes por diferentes motivos. En el año 2015 tuvimos el ingreso de 8 mil personas cubanas que venían justamente caminando y buscando cómo ingresar a los Estados Unidos. Esto sí nos tomó por sorpresa. Creo que en el año 2015 no estábamos preparados para atender 8 mil personas de una sola vez. Esto nos obligó a desarrollar buenas prácticas y aprender a trabajar con el resto de instituciones públicas en Costa Rica para poder solventar la situación del ingreso masivo. Cuando ingresan las personas nicaragüenses ya contábamos con un plan de atención a migrantes. Tenemos dos centros de atención temporal de migrantes abiertos, uno en el norte del país y otro en el sur. Y una interacción con instituciones públicas. En este momento Costa Rica cuenta con un plan nacional de atención a flujo de migrantes que incluye 33 instituciones públicas. Así es como nos hemos repartido la responsabilidad de atención. ¿Cuántos nicaragüenses oficialmente viven y trabajan en Costa Rica? Registrados cerca de 300 mil. Son los que tienen residencias, categorías especiales. Son personas que tienen un estatus legal. Le pregunto porque vimos hace unas semanas también que hubo una manifestación de un grupo de personas en San José con claras ideas xenofóbicas. ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno de Costa Rica frente a estas acciones? Como funcionaria pública y como costarricense esta acción de este pequeño grupo ha sido doloroso. Creo que un país que tiene una tradición de protección de los derechos humanos y que ha demostrado tener una puerta abierta para aquel que requiera protección internacional por razones de persecución realmente duele que un pequeño sector de la población. En realidad fue un movimiento de un día. Ha dolido, ¿verdad? Creo que no es la posición de Costa Rica ni de los 5 millones de costarricenses que vivimos acá. Somos un país con una tradición de protección hacia el migrante, de protección de derechos humanos, de abrir nuestra casa, de abrir nuestros recursos para poder sumar más. Somos un país que ha visto en la migración una ventaja comparativa y somos un país que justamente se ha integrado a lo largo de los años de inmigrantes. Creo que la acción del gobierno es de repudio total hacia la xenofobia. Uno de los temores de los nicaragüenses que han entrado por esta crisis aquí a Costa Rica es la deportación. Si ustedes en los procesos de entrevistas se dan cuenta que ciertas personas no cumplen con los requisitos establecidos para ser declarados como refugiados, ¿estarían ellos? ¿Pueden temer ellos ser deportados a Nicaragua tomando en cuenta la situación de violencia que hay en aquel país? Bueno, importante. Mientras el proceso de refugio o cualquier otro proceso migratorio, recordar que el refugio es un proceso muy específico para una población que cumpla con los cinco requisitos establecidos en la convención para la protección de refugiados. Recordar que tengo que ser extranjero, tengo que tener un temor fundado, tengo que ser perseguido o temor a regresar y ser perseguido si regreso. Por algunos de los motivos de la convención, raza, género, pertenencia a un grupo político, emitir una opinión política. Y quinto, mi Estado no me brinda protección. Los refugiados tienen que cumplir con estas cinco condiciones. Si yo, por ejemplo, no soy refugiado, hay otros procesos migratorios en Costa Rica a los que yo puedo acceder, incluyendo una categoría que se llama categoría humanitaria, que es para aquellas personas que no estén siendo perseguidas, pero que digan, no, yo tengo una condición por la que no puedo regresar a mi país. Esto quiere decir que la persona va a tener múltiples posibilidades para obtener un mecanismo de protección, ya sea a través de la protección internacional como refugiados o a través de una categoría regular en Costa Rica. Quienes no se sometan a una categoría o no soliciten refugio o no soliciten una residencia en Costa Rica, pues estarían contraviniendo la ley de migración que exige que la persona esté regular en el país y sí, se someterían a un posible proceso de deportación. Si la persona, por ejemplo, cometió un delito en Costa Rica, lo que se hace es una cancelación de sus procesos, de sus residencias. El análisis se hace igual para el proceso de refugiados, pero si la persona ha cometido un delito, hay una cláusula de exclusión para cualquier categoría migratoria en Costa Rica y esta persona va a ser deportada. De continuar la situación, ¿cree que Costa Rica entraría en un momento de emergencia frente a más olas de inmigrantes nicaragüenses entrando al país? Sí, es posible, claro que sí. Que en este momento estemos contenidos y que tengamos nuestro plan de atención que hayamos logrado contener, no quiere decir que en una situación más crítica requiramos más apoyo internacional y la emergencia aún no es un hecho, por eso no se ha hecho esta declaratoria. Hemos tratado de mantener la calma, de atender a la población con los recursos que tenemos, de convocar a la cooperación internacional que hemos ido obteniendo de a pocos en los momentos más necesarios por parte del ACNUR, de la OIM, pero sí, es posible que en algún momento, que no es ahora, es posible que Costa Rica haga otro llamado, otro tipo de llamado a nivel internacional. ¡Gracias!